Y volviendo a las protestas fuera del Palacio Nacional, cientos de trabajadores del Poder Judicial se plantaron unas cinco horas ahí. Y en algún momento de la tarde, un grupo increpó también a policías, empezaron los jaloneos, adentro estaba la presidenta, adentro habían destacados empresarios de México y de Estados Unidos. Te voy a sacar a fuerza, te voy a sacar a fuerza, ¿no entiendes? No queremos nada. Con eso, es que no quieres, eso es lo que tú quieres. Entonces, voy a empezar a detener la primera manera de tener las mujeres. Te voy a empezar a detener. Si me he abogado, me voy a tener abogado. No quiero opinionar. Eso es lo que queremos. ¡Hable lo que puede! ¡Hable lo que puede! ¡No violencia! ¡No violencia! No pasó mayor cosa, los trabajadores fueron a pedirle a la presidenta Claudia Chemo lo que le vienen pidiendo desde hace 15 días, diálogo, fueron también a avisarle a los empresarios estadounidenses o a decirles, alertarlos, que la reforma al Poder Judicial, según ellos, los trabajadores ponen en riesgo sus inversiones.